Muy buenos días a todos. Muchas gracias por atender y participar en este Encuentro Nacional de Computación, en este track de cómputo sintético aplicado a problemas geospaciales. Pues empezamos la sesión. Yo soy Rodrigo López Farías. Voy a estar moderando esta primera parte y va a estar mi compañero Alberto García Robledo al pendiente de problemas técnicos y preguntas que ustedes tengan al final. Y bueno, con mucho gusto también para poderlos asistir durante esta sesión. Y muchas gracias, Zaira, por su trabajo. Y bueno, rápidamente describo cómo puede estar organizado esta media hora. Tenemos 20 minutos para la presentación principal y tenemos 7 minutos para la sesión de preguntas y respuestas. Y bueno, esos 20 minutos, si terminamos antes, si termina antes el ponente, pues podemos aprovecharlo para preguntas y añadir ese tiempo a preguntas y respuestas. Y pues bueno, le cedo la palabra a Zaira Carolina Martínez Vargas, que nos va a presentar su trabajo, Spatio-Temporal Interpolation of Rainfall Data in Western México. Y adelante, muchas gracias. Entonces voy a ponerla en pantalla completa. Y listo, ¿ya se ve? Sí. Ok, perfecto. Entonces, hola, pues buen día. Mi nombre es Zaira Carolina Martínez Vargas y les voy a presentar el trabajo que realicé junto con el doctor Sergio Iván Valdés y el doctor Jorge Paredes Tavares. El título del proyecto es Spatio-Temporal Interpolation of Rainfall Data in Western México. Yo soy de la Universidad de Guadalajara y ellos son del Centro de Información en Ciencias de Información Geoespacial, el Centro GEO. Ok. Entonces, la precipitación es una de las variables más relevantes en el proceso de clasificación climática de una región. Su registro adecuado en el tiempo y en el espacio es fundamental para el desarrollo de actividades productivas, como es la agricultura, la generación de energía, la transformación de materia prima y en los análisis de riesgo relacionados con desastres naturales, como son las sequías, las inundaciones o los movimientos en masa. Uno de los problemas a los que se enfrentan los investigadores que estudian esta variable meteorológica es que hay una gran cantidad de datos faltantes. Es por ello que se emplean diversos métodos para estimar estos datos a partir de valores de estaciones de cinas o de series de tiempo. La calidad de los resultados depende de la cantidad de estaciones que se tengan, de la zona de estudio y también del relieve que hay. Además, es importante mencionar que la precipitación es una variable meteorológica que es muy heterogénea, ya que tiene un comportamiento aleatorio dentro de una misma zona, porque puede que no lluevan a abril, pero de repente en mayo ya llovió mucho, entonces ya tenemos un pico de diferencia, ¿no? Ok. Usualmente se utilizan métodos como son el Krigin ordinario, el Inversistant Weighting, el Modify Inversistant Weighting, el Krigin ordinario. Y la ventaja que tienen estos métodos es que su implementación es menos compleja y no requiere mucho costo computacional. Sin embargo, también se han utilizado otros métodos como son los basados en inteligencia artificial o cómputo suave, como las redes neuronales, las máquinas de soporte vectorial o los árboles aleatorios. Y algunos investigadores proponen utilizar estos métodos por etapas, que primero se usan unos y después otros, o si no utilizar dos o más métodos para hacer estos pronósticos. Y, por ejemplo, si hablamos de algunas investigaciones, pues tenemos que de Apaceral utilizaron 247 estaciones del sur de Italia y los mejores resultados los obtuvieron con el Krigin ordinario y una renderona artificial. Tenemos también a Boston y a Coret que compararon tres métodos, que fueron el Krigin, mínimos cuadrados y regresión ponderada. Y, pues, el que mejor tuvo resultados fue el Krigin. Y Hasapur y Indipashun compararon 11 métodos. Y los mejores los tuvieron con una renderona artificial. Y esto solamente por mencionar algunos de los estudios que se han hecho. Entonces, pues, nuestro objetivo fue abordar este problema de estimación de datos faltantes utilizando métodos supervisados y no supervisados, que no requerían conocimiento experto del problema. La idea de aplicar estos tres primeros métodos, que fueron Invergist and Waiting, Modify Invergist and Waiting y Nearest Neighbor, fue para tener una base de cómo se iba a comportar, porque, pues, utilizamos datos de Conagua, del estado de Jalisco, que no sabíamos contra qué compararlos. Y como estos son resultados preliminares, como no hicimos pruebas exhaustivas, pues, utilizar una red neuronal como primera parte de una red neuronal perceptor multicapa para estimar la lluvia total mensual del estado de Jalisco con datos publicados por la Conagua. Este estudio se hizo en cinco años en el estado de Jalisco con datos de Conagua y retomando que son resultados preliminares de este trabajo. Ok, entonces, pues, vamos a hablar un poco de la zona de estudio. Los niveles altitudinales del estado de Jalisco, que está ubicado en México, son desde los cero hasta los 2.850 metros sobre el nivel del mar. En el estado convergen y, aparte, bueno, una parte del estado está pegada al Océano Pacífico y en él convergen la Sierra Madre Occidental, la Sierra Madre del Sur, el Egeno Volcánico y el Antiplano Mexicano. Y si vemos el estado de Jalisco, pues, podemos ver que los puntitos rojos que están aquí son estaciones que hay. En el estado de Jalisco hay 227 estaciones. Sin embargo, en el periodo que estamos estudiando, solamente 31 estaciones tienen datos completos y podemos ver que en unas zonas hay una densidad más grande de estaciones y en otras no hay muchas estaciones, como se ven aquí. También, pues, tomamos estaciones de otros estados, por lo mismo de que estos métodos de interpolación espacial necesitan estaciones cercanas para hacer la interpolación. Pues, los que estaban pegados al borde de Jalisco, pues, por ejemplo, necesitábamos de Nayarit, en este caso Zacatecas, Aguascalientes, para poder hacer la interpolación. Ok, entonces, pues, vamos a hablar un poco de estos métodos de interpolación espacial y de la red neuronal Perceptor Multicapa. Los métodos de interpolación espacial lo que buscan es estimar, a partir de una muestra, los valores de precipitación para un conjunto de puntos. Dicho de otra manera, estos métodos de interpolación espacial tienen ciertos pesos dependiendo del método y los pesos dependen de la ubicación de la estación que, de nuestra estación objetivo. Los métodos de interpolación espacial buscan utilizar estaciones vecinas para que influyan sobre la que queremos estimar. Más bien, influyen, pensando que influyen sobre la estación que queremos estimar. Y para una red neuronal Perceptor Multicapa, pues, consiste en una capa con datos de entrada, al menos una capa oculta y, pues, tiene una capa de salida. Y ahorita vamos a hablar un poco de cómo fue la configuración de esta red para lograr los resultados que obtuvimos. Ok, entonces, de los métodos de interpolación espacial, tenemos el nearest neighbor. Este método se basa en construir bisectrices perpendiculares para cada punto. Para cada muestra se hace un polígono de boronoid, que lo podemos ver aquí. Entonces, lo que hace este interpolador es que metemos todas las estaciones, excepto la que buscamos interpolar, y cada estación termina dentro de un polígono. Cuando metemos nuestra estación objetivo, esta va a caer dentro de un polígono de boronoid y va a ser, el peso que se le va a asignar va a ser 1 si cae dentro del mismo polígono y 0 en cualquier otro caso. En este caso, como mi estación objetivo cayó aquí, pues, lo que significa es que nuestro pronóstico va a ser igual que los valores que tiene esta estación y no va a tomar en cuenta ninguna otra estación. Para el método del inverso de la distancia, pues, el valor de la estación de interés está dado por una combinación lineal de los pesos de las estaciones cercanas. Estos métodos dicen que mientras más cerca esté la estación que deseamos interpolar, su distancia sea menor, pues, va a influir más en nuestra estación objetivo. Por ejemplo, en esta imagen, si está en nuestra estación objetivo, aquí tiene 4 vecinos. Entonces, el vecino que va a tener más influencia va a ser el que esté más cercano a ella. También la distancia que se use y el número de vecinos también depende del autor cuando vaya a aplicar este método. Una ventaja que tiene el método anterior es que se puede modificar y podemos añadir ciertos efectos para seguir mejorando este peso. En este caso tenemos el modificado, el inverso de la distancia modificado. Y entonces, en este podemos introducir la diferencia de altura porque estamos hablando de variables meteorológicas. Y es la misma idea, ¿no? Si hay una diferencia de altura menor, pues, va a influir más en la estación vecina. Esta D es la distancia entre la estación de interés de sus vecinos. Utilizamos la distancia de cimeverseno, que utiliza los parámetros de longitud y de latitud. Delta H es la diferencia de altura. Y, pues, epsilon es un valor que añadimos para evitar una diferencia de altura nula. Y P es un parámetro que en la mayoría de las investigaciones se pone igual a 2 y también nosotros lo utilizamos igual a 2. Entonces, pues, como ya mencionamos, como ya mencioné, la red neuronal tiene una capa de entrada, ciertos ocultos y una de salida. Entonces, para hacer este layer de entrada, lo que hicimos fue añadir, tienen 9 datos de entrada, son 4 vecinos espaciales, 2 valores de tiempo anteriores y 2 valores de tiempo posteriores. Entonces, los 4 vecinos espaciales, pues, son los que tienen la distancia más cercana a la estación objetivo. Los 2 valores de tiempo anteriores son, por ejemplo, si buscamos interpolar marzo del 2002, pues, vamos a tener enero y febrero del mismo año de la misma estación. Y los de tiempo posteriores serían abril y mayo. Y, entonces, aquí entrarían 9 circulitos verdes porque también añadimos 1 que era el tiempo. Y, pues, pensando que el mes en el que esté influyendo también cuenta. Y los capas ocultas es la configuración de la red. En este caso hicimos varias pruebas y ahorita en los resultados les muestro cuáles fueron las pruebas que estuvimos utilizando. Y, finalmente, el de salida, pues, es el pronóstico que obtenemos de cierta fecha. Ok, entonces, pues, como son diferentes métodos, tuvimos que los evaluamos y para poder compararlos y saber cuál fue el que mejor rendimiento tuvo. En este caso utilizamos el error absoluto medio que sigue esta fórmula donde este Z de I es el valor interpolado y este Z es el valor real. Entonces, como Jalisco tenía 31 estaciones completas, pues, lo que hicimos fue calcular el error. Y a partir del error de cada estación calculamos sus medidas estadísticas como fueron el promedio, la desviación estándar, el mínimo, el máximo y también la mediana. Decidimos utilizar la mediana como nuestro mejor parámetro porque es donde se ubica el 50% de los datos y no es tan susceptible a los valores atípicos. Entonces, nuestra mediana, nuestro valor óptimo va a ser el que tenga la mediana más corta, más pequeña, perdón. Ok, entonces, pues, lo primero que hicimos fue de que encontrar el vecino óptimo para el inverso de la distancia. Como ya mencioné, el inverso de la distancia, pues, es menos complejo de hacerse. Y lo que hicimos fue hacer vecinos desde 2 hasta 50, calcular sus medidas estadísticas para saber cuál era el que tenía la mediana menor. Aquí les muestro un cuadro donde se ven los 5 que tenían como las medianas más pequeñas. Y, pues, podemos ver que tienen medidas muy parecidas. Entonces, hacer pruebas de hipótesis no nos serviría. Y por ello decidimos utilizar el que tuviera la mediana más pequeña. Sin embargo, hay que tener en cuenta que son muchísimos vecinos. Aquí nos marca que tenemos 47 vecinos. Que, pues, aunque el país tenga muchísimas estaciones meteorológicas, la verdad es que más del 50% tiene datos incompletos en la base de datos que tiene Conagua. Entonces, aunque aquí diga que tiene 47 vecinos, pues, cuando alguna estación no tenía ese dato, pues, no lo tomaban cuenta. Entonces, a lo mejor, en lugar de que fueran 47 los que influyeran sobre esa estación, pues, estaban influyendo menos cantidad de vecinos. Hicimos lo mismo para el método, el modificado. Entonces, en el modificado vemos que encuentra la mediana en un número de vecinos menor. En este caso, 33. Podemos pensar que la altura sí tiene algo que ver para encontrar los vecinos más rápido. Pero, pues, la mediana que tenemos aquí es más grande que la anterior. Porque en el anterior tenemos uno de 19.59 y en este modificado tenemos uno de 26.49. Entonces, también tenemos medidas muy parecidas. Y, por ejemplo, en los vecinos, pues, si vemos que el 30 tiene un promedio menor, pero nos sigue interesando el de la mediana por el valor mínimo de la mediana. Y, bueno, para escoger nuestra configuración de la red, primero, pues, eran resultados preliminares. Solo estuvimos experimentando para ver cómo podíamos mejorarlo. Hicimos varias pruebas con diferentes capas de las capas que están ocultas donde se generan los pesos de la función predictora, ¿no? Entonces, hicimos pruebas con 4 capas, 4.2, 4.8.2, 8.4, 8.4, 2, 12.8.4 y 8.12.4.2. Entonces, la configuración que tenía 12.8.4, pues, fue la que nos mostró una mínima mediana de 28.6415. También sigue siendo más alta que la del primero que era 19. algo. Pero, pues, esta red neuronal tenía solamente, necesitaba 8 parámetros que conociera, ¿no? En lugar de 47 vecinos, que son los otros, o 33 que también nos marcó el método modificado. Entonces, bueno, ya generalizado, pues, aquí tenemos los resultados de todos. Tenemos el método IDW, el modificado, el NeuroSnaver y la red neuronal. Entonces, el que ganó fue el inverso de la distancia, teniendo una mediana más pequeña. Le siguió el modificado, después la red neuronal y el que tuvo peores resultados fue el NeuroSnaver. Solo hay que tener muy presente que este tiene 47 vecinos, este tiene 33 y la red neuronal solamente necesitó 8 parámetros. Entonces, pues, para poder hacer la comparación entre la red neuronal y lo que hace el inverso de la distancia y el modificado, pues, es porque la red neuronal, cuando la programamos, pues, tenía el 70% de los datos de entrenamiento y el 30% de prueba. Entonces, como toma estas particiones de forma aleatoria, pues, tuvimos que hacer estas ejecuciones 30 veces para poder tener las medidas estadísticas. Y, pues, para poder compararlo contra los otros, que son el inverso de la distancia y el modificado, pues, también hicimos lo mismo. Teníamos, ya encontramos el vecino adecuado, que en este caso fue 47 y le quitamos el 30% de los datos faltantes al azar para que pudiéramos hacer medidas estadísticas y pudiéramos tener estos diagramas de caja. Entonces, en estos diagramas de caja tenemos aquí el mínimo, el máximo, la mediana, el cuartil 1, que es el de 25, y el cuartil 2, que es el de 75%, y esta es la varianza. Estos que se ven aquí son los valores atípicos. Entonces, podemos ver que, por ejemplo, esta es la estación que tiene más varianza y también estas que están acá. Y si lo vemos en el modificado, ocurre algo similar. Nada más que con la altura, pues, sí se desplazó un poco hacia arriba. Aquí ya no tiene tanta varianza, pero, pues, tiene más valores atípicos y tiene un error más grande. También estuvimos haciendo pruebas para ver si encontrábamos por qué específicamente estas estaciones eran las que tenían más varianza, pero todavía no lo encontramos, pensando que a lo mejor era la ubicación en la que estaba, las estaciones que influían sobre estas. Y, pues, así fue como pudimos compararlo más a fondo con los resultados de la red neuronal, que sí necesitaba hacer estas particiones. Entonces, pues, decidimos hacer estas particiones de esta manera, intentando acercarnos lo más que se pudiera a una situación ideal, donde hay más del 30%, bueno, hay en este caso el 30% de datos faltantes, pero, pues, más realista sería entre 30 y 50%. Entonces, aquí a lo mejor no tenemos tanta varianza, pero en esto sí tenemos más. Y, pues, ya finalmente, pues, presentamos una propuesta donde primero hicimos otros 3 métodos de interpolación espacial, el inverso de la distancia, el modificado y el NeuroSniber, y, pues, propusimos una configuración de una red neuronal con 9 entradas, utilizando una red neuronal perceptor multicapa, que requirió 4 vecinos espaciales, 4 temporales y 1 de tiempo. Y, pues, obtuvimos los mejores resultados con el inverso de la distancia, con 47 vecinos. Pero, pues, también pensamos que a lo mejor primero añadiendo el inverso de la distancia y a lo mejor después una serie de tiempo, o jugando con la red neuronal, cambiando los datos de entrada, a lo mejor metiendo más datos espaciales, más temporales, podríamos ahora sí competir más con el inverso de la distancia para que ya no necesite tantos vecinos para hacer una buena predicción. Y ya es todo. Muchas gracias, Zaira. Entonces, pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Pueden levantar la mano y abrimos el micrófono para que hagan directamente su pregunta. O, si lo prefieren, también pueden escribir en el chat su pregunta, por favor. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Preguntas? Bueno, yo tengo una pregunta, pero voy a esperar a que escriban. Los compañeros. Está bien. Ok. Sí. Sí, bueno. Bueno, en lo que piensan, ¿qué preguntas? Yo tengo una preguntita nada más sobre el resultado que obtuviste con redes neuronales, donde aparentemente la media no fue, o sea, no fue el mejor modelo para interpolación de acuerdo a la mediana. Pero es que ese modelo de redes neuronales, por defecto se entrena minimizando el promedio de los errores, ¿no? O cómo entrenaste esa red neuronal, ¿utilizaste algún método específico para entrenarla, o utilizaste uno clásico de gradiente descendiente? Eh, no, uno clásico. Entonces, si puedes poner tu diapositiva, nomás para acordarme de los números. Sí, claro. Sí, no te preocupes. Nada más la quité para ver, porque cuando presentas no ves a los demás. Sí. Sí, por eso. Sí, solo para estar en el seguro de lo que estoy preguntando. Ajá, sí. Ajá, ok. Si te fijas, bueno, si te fijas, ANN no le fue tan mal. Ajá, no, no le fue tan mal. Es el mínimo. Ah, es que yo había leído rápido, ¿no? Ah, no, no te preocupes. Sí, no le fue tan mal para los datos de entrada. Ajá. Ajá, entonces, bueno, mi pregunta es si podría ser que ANN funcione mejor optimizando, pero la mediana en vez de la media. ¿Optimizando la mediana en vez de la media? ¿Cuándo se haga el, cuando se programe la red? Ajá, en el método de entrenamiento. Sí, porque, o sea, por el algoritmo tradicional, lo que hace el método de, los métodos de optimización sobre la red neuronal es minimizar la media de los errores, ¿no? De mandar impidita. Bueno, entonces, en vez de minimizar la media de los errores, minimizar la mediana de los errores, ¿sí? Ajá, ajá. Y con la mediana de los errores, guiar, guiar el entrenamiento de la red neuronal a ver si obtienes un mejor modelo con respecto a la mediana. Ajá. ¿Pregunta o observación? Pregunta o sugerencia, sí. Sí, está bien, igual es un trabajo que estamos intentando, que vamos mejorándolo poco a poco, son los primeros resultados. Entonces, está muy bien, muchas gracias. Nada más, este, ahí como comentario, este, la mediana es sobre las estaciones, o sea, calculamos el promedio que es el MAE de los errores para cada estación y luego sobre todas las estaciones, como tenemos un montón de promedios, es donde se usa la mediana. Pero, o sea, no es la mediana sobre los datos de entrenamiento, tal cual, si me explico, sino es, sino como que es de todos los, las estaciones, es la mediana sobre las estaciones, por decir así. Ajá, entiendo. Sí, pero, pero sí, lo del entrenamiento con la mediana, pues igual a lo mejor sí mejora, nada más tenemos que buscar otro algoritmo, yo creo. Ajá. Sí. Sí. Sí, está muy interesante, muy interesante la propuesta. Sí, y también comentar que, este, ah, bueno, Alberto, ya, este, que también elegimos Jalisco porque es un lugar complejo en términos geográficos, entonces, hasta si eliges otro sitio más homogéneo, puedes tener menos problema, con menos diferencias altitudinales, y, por eso también se señala eso al principio, ¿no?, en el mapa que vimos, este, cuando inició la presentación. Y, entonces, lo que buscamos, pues, es tener un trabajo hecho en lugares que sean complicados, ¿no? O sea, y hay muchos otros estados que lo tienen, este, Oaxaca, Puebla, muchos, ¿no?, pero, bueno, intentamos aquí porque también convergen varias regiones biogeográficas, y también, pues, trabajar con precipitaciones diferentes, trabajar con temperatura, que también te puede dar unos resultados más homogéneos, pero sí la precipitación cambia mucho de un lugar a otro, ¿no? Entonces, es lo que estamos trabajando, estamos avanzando, y, pues, las recomendaciones que nos hagan las vamos a utilizar para seguir mejorando esto y aplicarlo en todo el país. Sí, pues, está, es muy interesante. Y los métodos que utilizan, pues, aparentemente parece que son los adecuados para estudiar esos datos con gran variabilidad. Sí, y, sobre todo, pues, considerar que partes el, todo el territorio en sus regiones, ¿no?, y haces modelos locales. Sí, pues, bueno, pues, muchas gracias. Un aplauso a Zaira, si pueden abrir su micrófono. Alberto tiene su manita levantada. Ah, entonces, espérense con el aplauso. Alberto. Sí, una pregunta breve y concreta, este, pero antes que nada, felicitaciones por el trabajo bastante interesante y gracias por la presentación. Este, nada más la pregunta de curiosidad es, veo que para la opción de la red neuronal probaron, pues, diferentes configuraciones o topologías de la red, ¿no?, incluyendo diferentes, este, parámetros y también diferentes números de capas, ¿no? Sí. Y mi pregunta de curiosidad es, simplemente, si notaron alguna relación entre la profundidad de la red neuronal y la calidad de los resultados, o si, o si a lo mejor el número de capas, pues, realmente no, no vieron alguna influencia. Pues, había varios que tenían, eran unas estadísticas muy similares. Entonces, supongo que sí, pero hasta ahí nos quedamos, ¿no?, de que se parecen mucho los resultados, pero, pues, vamos a agarrar el que tenga la mínima mediana para seguir trabajando con la red. Pero nada más observamos eso. Ah, de acuerdo, entonces, este, basaron más que nada en eso, ¿no?, en la minimización del error más que en el número de capas. Sí. Está muy bien. Ah, pues, gracias. Esa es una pregunta más de la de curiosidad, pero gracias por la presentación. No, está bien, gracias. Sí. Sí, bueno, pues, si ya no hay más preguntas, pues, muchas gracias a Sarah Carolina y su equipo, y, pues, un aplauso por su presentación. Y, bueno, comparto la pantalla para entregarle de manera virtual su reconocimiento. Y que ya se me perdió. A ver, ¿dónde está? Aquí está, ¿no? Bueno, esta es su constancia, que se las haré llegar a su correo electrónico. Sí, muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias. Sí, de qué. Gracias a ustedes. Y, bueno, tenemos todavía cuatro minutos y sigue la siguiente, sigue la siguiente presentación. No sé si ya estén listos, le toca a Sergio Iván y a Adán Hernández, Gonzalo Baena. Sí, ya estoy por acá. ¿Ya estás listo? Si quieres, ¿tú vas a presentar, Iván? Sí. Si quieres ir presentando tu, compartiendo tu pantalla, por favor. Voy. ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. Esperamos unos dos minutitos. Respecto al tiempo de la presentación y el tiempo que estamos asignando de las preguntas y respuestas, podemos jugar con ese tiempo. Sí, si terminamos antes, entonces podemos asignar un tiempo extra para preguntas y respuestas y tener un diálogo directo con los ponentes un poquito más extendido. Sí, si cree el ponente que el tiempo de 20 minutos no es suficiente, pues bueno, podemos extenderlo unos cuantos minutos, sacrificando el tiempo de preguntas y respuestas. Y pues, pues bueno, ya comenzamos. Y la siguiente presentación es On the Best Performed Time Window Site for Homicide Count Forecasting y los autores son Sergio Iván Valdés, Adán Hernández Valdés Baena. Y bueno, presentará el doctor Sergio Iván el trabajo y bueno, pues muchas gracias, Iván, por participar. Y bueno, tenemos 20 minutos y te avisaré, 5 minutos antes de que se terminen los 20 minutos para controlar el tiempo. Ok, sí, creo que todos somos, hablamos español, ¿no? Sí, ya, se me pudo preguntar, sí, si hay alguien que, este, que no es español. Pero, al menos por los nombres parece que sí, todos hablamos español. Sí, bueno, ya por el chat preguntamos. Sí, bueno, les voy a platicar también este trabajo que hicimos con Adán, que fue mi estudiante de la Universidad de Guanajuato. Este, bueno, el problema, vamos a platicarlo un poco. Últimamente, como todos lo hemos vivido, los homicidios se han incrementado sustancialmente. Este, eran 8,867 en el 2007, en todo el país, en cifras oficiales, nada más estoy hablando. Y en el 2019 fueron 36,661. Entonces, si fijan, o sea, aquí se incrementó cuatro veces prácticamente la cantidad de homicidios en 12 años. Este, y hay una instancia que se llama el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que más o menos cada mes, varía a veces por uno o dos días, pero casi es cada mes, se saca un reporte de los 50 delitos por cada municipio en el país. Entonces, este, es una base de datos y es la única base de datos que está como estandarizada este, para todo el país, que se puede aplicar, digamos, el mismo método, o lo que se haga en un municipio, se podría aplicar a cualquiera de los otros aproximadamente 2,400 municipios del país. Entonces, con esta base de datos es con la que trabajamos. Y lo que nos interesa es saber cuántos homicidios va a haber el mes siguiente, dado la información que tenemos hasta el mes actual. Entonces, básicamente, yo quiero saber con un mes de anticipación cuántos homicidios va a haber en un municipio. Este, para esto utilizamos los 15 municipios con más homicidios en el periodo de estudio. Y, este, y vamos a utilizar algunos, algunos algoritmos, pero, digamos, como parte de la investigación, aunque la pregunta es tratar de predecir la cantidad de homicidios, también hay como preguntas que nos ayudarían a entender el fenómeno, no solamente como un número que nos diera el predictor, sino, por ejemplo, cuántos meses son los óptimos para predecir, porque tal vez eso tenga algún sentido con respecto del fenómeno. O sea, ¿con cuántos meses de anticipación se puede saber que va a haber un evento de violencia, por ejemplo, en algún municipio? Esa es la segunda pregunta interesante. Yo me supongo que la gente que estudia esto, estudia otras perspectivas, le podría interesar ese tipo de información. También quisiéramos saber, desde el punto de vista de computación, cuál es el mejor método para hacer la predicción. Y, este, y si también en el punto de vista de computación, si esos métodos, si esos, este, si el número de meses que son óptimos para hacer la predicción es el mismo para todos los métodos. Entonces, para hacer las predicciones utilizamos algunos algoritmos de regresión. El primero es el más simple, que es la regresión lineal, este, donde simplemente se explica la variable a predecir con las X, que son los predictores, que en este caso son todos los delitos de los meses anteriores, y, este, multiplicados por un coeficiente lineal. Este, el segundo método que utilizamos fue un preceptor multicapa, donde también los predictores son los delitos de un mes o varios meses anteriores, y la salida, pues, es el número de homicidios del mes siguiente, por decir así. Este, y, pues, también el preceptor multicapa intenta construir una función ya no lineal para hacer esta predicción. El tercer método que utilizamos fue, este, el, la, la, la regresión con la máquina de soporte vectorial, este, donde se cambia, usualmente se utiliza la máquina de soporte para clasificación, en el caso de regresión, este, lo que se hace es que se le da un épsilon alrededor de, de, de los, del, del, del soporte, por decir así, o del plano, este, que divide, y, este, y, y dentro de ese épsilon, digamos que estas muestras no tienen peso, y ya por fuera se encuentran los, los vectores de soporte. Este, entonces, es, digamos, la misma idea de, de la máquina de soporte vectorial, pero aplicado a problemas de regresión para hacer una, un ajuste. Este, el tercer método que utilizamos fue este que se llama Ritz Regression, que básicamente es una interpolación lineal, este, pero con un término de regularización, que es este término, este, aquí, que, que tiene el lambda, donde se penaliza el, el, los, el, la magnitud de los coeficientes, ¿no? Y eso, pues, intenta, pues, que no, que no sea, que sea menos sensible a, a ciertos datos que se alejen mucho de la regresión. Este, y el último método es un, es una regresión bayesiana, donde es más o menos lo mismo que una regresión lineal, solamente que se supone que tanto los datos como los, este, como los parámetros que, los pesos de los, de, de los regresores, este, pertenecen a una normal. Este, y el, y también se utiliza el mismo Ritz Regression, pero en lugar de utilizar, este, los métodos de descenso clásicos para optimización, ese se utiliza el método de gradiente estocástico para hacer la, la optimización del modelo y ajustar los parámetros. Entonces, todos esos métodos, digamos, los vamos a comparar para ver, este, cuál es el que funciona mejor y cuál es el, y cómo predicen cada uno de ellos la cantidad de homicidios del mes siguiente. Y, en este caso, lo que, este, más nos interesa es determinar la ventana de tiempo que se, que se, que, el número de meses, básicamente, eso nos referimos como ventana de tiempo que se necesitan para hacer la mejor predicción. Entonces, este, utilizamos dos técnicas de, de ventanas de tiempo. Una se le llama sliding window, donde, este, básicamente, incrementamos el número de predictores. Supongamos que tenemos un predictor X1 y estos son los datos del predictor X1, 1, 2, 3.5, 4.2, 6 y 9.1. Aquí estaría hablando, por ejemplo, desde un mes, desde el mes actual hasta otros cinco meses anteriores. Y luego, creamos otro predictor, por decir así, artificial, que es de esta misma variable, pero un tiempo retrasado. O sea, este, tenemos el, lo que era aquí el mes cero, en este se vuelve el mes uno, y lo que era aquí el mes uno, este se vuelve el mes dos, y podemos crear otro, donde, este, también el, el que era el tiempo cero en el primer predictor, se vuelve el tiempo dos en el segundo predictor. Y de esta forma, digamos, es lo que se hace, se incrementa la cantidad de predictores, que, que si lo vemos en, en términos del, del problema, lo que estoy diciendo, no voy a usar solamente el mes anterior, sino voy a usar el mes anterior, y otro predictor va a ser lo que pasó hace dos meses, y otro predictor va a ser lo que pasó hace tres meses, ¿no? Y mi ventana de tiempo es cuántos meses hacia atrás, es, son los que voy a usar para predecir, ¿no? Este, entonces, básicamente, se incrementan los predictores poniendo meses anteriores al, al, al actual, para hacer la predicción del mes siguiente. Este, y el otro, la otra técnica, se le llama rolling window, que lo que hace esta técnica es algo similar, pero con estadísticas. Yo creo un predictor, por ejemplo, tengo una variable, y a esa variable de los n meses anteriores, por ejemplo, aquí, de los dos meses anteriores, saco cuál es el máximo, y ya digo, ah, pues el máximo es dos, este, y lo meto como un predictor después de dos meses, saco el mínimo, saco la media, y estos tres estadísticos, o estas tres funciones, se vuelven un predictor para predecir lo que pasó el, el mes siguiente. Entonces, en la técnica de rolling window, lo que tengo es un conjunto de funciones, normalmente funciones estadísticas, este, que se, que se calculan sobre los n meses anteriores, y con esas funciones se, se utilizan como predictores para el, el número de homicidios del mes siguiente. Entonces, estas son las dos técnicas que utilizamos, y lo que queremos saber es cuál es el número de meses, o cuál es la ventana de tiempo que tengo que utilizar, este, para tener la mejor predicción. Este, estas dos técnicas ambas se pueden llevar a cabo con reemplazo y sin reemplazo, este, con reemplazo quiere decir que, que yo estaba usando como la, el mes anterior para predecir el mes actual, y si digo, ah, mi ventana es de tamaño 2, entonces ya no uso el del mes anterior, sino ya uso el de hace dos meses, este, para, para predecirlo del mes actual, ¿no? Y entonces, digamos, reemplacé, este, mis, 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 mis predictores del mes anterior por el de hace dos meses, o por el de hace tres meses, o por el de hace n meses. Y, este, ese, ese es con reemplazo, ¿no? Y sin reemplazo es que no los, no los quito, no quito los del mes anterior, sino que voy agregando, tengo los del mes actual, y, o los del mes anterior, y agrego lo de hace dos meses, y luego agrego lo de hace tres meses. Entonces, uno es como que, si yo tenía 50 delitos del mes anterior, el de reemplazo es que ya no uso los del mes anterior, sino que uso los de hace dos o tres meses, y por eso hago el reemplazo del del mes anterior con el de hace dos meses, o con el de hace tres meses. Y el de, este, sin reemplazo es que añado, y en vez de tener 50 delitos, ahora tengo 100 delitos porque tengo los de este mes y los del, y los del mes anterior, ¿no? Este, entonces, son, digamos, lo que vamos a estudiar es la combinación de algoritmos con la combinación de técnicas de sliding window y rolling window, y ambas con reemplazo o sin reemplazo, y voy a ver cuál es la que me da la mejor, este, predicción. Este, los datos, vienen una base de datos parecida a esta, solamente que no están entre 0 y 1, entonces lo que hicimos fue, este, dividir entre el máximo para normalizar todos los, todos los, todo el conteo de los crímenes entre 0 y 1 para los 50, los 50 delitos que se presentan en el, en la base de datos, y tenemos algo como lo que se muestra aquí. Este, los municipios sobre los que se hizo todas las pruebas son los que aparecen en la parte de arriba, que es Tijuana, Juárez, Cuauhtémoc, Chihuahua, Iztapalapa, Benito Juárez, Irapuato, León, Acapulco, Guadalajara, Catepec, Morelia, Culiacán, Centro y Reynosa. Este, ¿qué centro? Me preguntaban por ahí en la revisión, Centro es un municipio, si mal no recuerdo, de Tabasco o de Campeche, pero así se llama, es el municipio del centro. Entonces, y estos son los delitos que han tenido más homicidios en los últimos años, entonces por eso estamos trabajando sobre estos municipios. Este, ahora, ¿cómo hicimos las pruebas? Pues agarramos el, el, este, 36 meses que van desde 2015 al 2018 y luego utilizando esos como, como datos de entrenamiento, entonces, este, aplicamos, bueno, hacemos entrenamiento para cada municipio por separado y para cada método también por separado. Entonces aplicamos, entrenamos por municipio con los 36 meses y luego predecimos con el, con el modelo entrenado, predecimos los, los primeros tres meses del 2019, ¿sí? Este, o sea, entrenamos del 2015 al 2018 y empezamos prediciendo los del 2019 que ya también los conocemos y podemos medir el error. Este, y después vamos agregando, este, agregamos los tres primeros meses del 2019, volvemos a entrenar y volvemos a predecir los siguientes tres meses y así sucesivamente, ¿no? Entonces, este, lo que vamos a ver aquí son los errores sobre estas predicciones, este, que empiezan a partir del 2019. Este, y estos son los resultados, aquí vemos cómo, cómo funciona la ventana de tiempo con reemplazo, este, del sliding window, que es, este, lo que es usar los mismos delitos, pero, este, con, en tiempos anteriores, en este caso, y es, este, vemos cuál método es el que funciona mejor, este, aquí, más o menos el, el, el Bayesian Rich y la máquina de soporte, es, es de los que dan los mejores resultados, este, y acá lo vemos, esta es la, la primera gráfica de las, gráficas de caja, es para ver cómo se comportan los métodos, el lado de las yes, lo que muestra es el error, y, este, el lado, en el lado derecho, lo que vemos es, la, el error también, pero contra el tamaño de la ventana de tiempo, pues, esto es con dos meses anteriores, cuatro meses, seis meses, ocho meses, diez meses, y hasta un año anterior, y, por ejemplo, hay casos donde, en este, que es el, el, este, la, la regresión lineal, es interesante que, su mejor predicción, la realiza con cuatro meses de anterioridad, aunque no es el mejor, el mejor método, este, va mejorando conforme metemos, este, datos históricos, hasta cuatro meses antes, hay otros que son menos sensibles, pero que también se ve que van mejorando un poco, con el, con el tiempo, como es el Rich Regression, y, este, de los que funcionan mejor, como la máquina de soporte vectorial, o sea, por ejemplo, aquí se nota que no, que, no parece que haya muchos cambios, aquí la mejor predicción la realiza con dos meses, pero, o si alrededor más del, del mismo valor, y hay algunos que se vuelven peores, conforme se va tomando ventanas de tiempo más grandes, como es este del, del cliente estocástico, con el Rich Regression. Este, los siguientes datos, es lo mismo del sliding window, pero ahora es con reemplazo, aquí recordemos que lo que hace este método es ir agregando, este, más predictores, conforme va aumentando el tamaño de la ventana, y si se fijan aquí, lo interesante es que todos los métodos parecen mejorar, con respecto de la versión anterior, o sea, este, tomar tanto, que más o menos suena lógico, ¿no? aquí tomo los del mes anterior, y agrego los de hace dos meses, y agrego los de hace tres, cuatro, y así hasta los de hace doce meses, para ir, este, haciendo la predicción, en, en todo, si se fijan, tomar, por ejemplo, dos meses con anterioridad, prácticamente, estos tres métodos bajan, aumentan muchísimo su capacidad de predicción, este, el, el que se vuelve peor, cuando le doy los primeros meses, es el Ritz Regression, pero curiosamente, este, después de como seis meses, empieza a mejorar, ¿no? O sea, o sea, como que lo que dices, no me sirve, este, la información, de hace dos, tres, cuatro, cinco, hasta seis meses, pero sí me empieza a servir, de medio año para atrás, para mejorar mi predicción, aunque sea un poquito, ¿no? Este, bueno, también de lo que ya podemos empezar a ver, es que, no es lo mismo, las ventanas de tiempo para todos los métodos, o sea, por ejemplo, para estos métodos, sí le ayuda, este, de la misma forma, pero no todos se comportan igual, dándoles más datos, y a lo mejor, eso es algo que uno podría pensar, que es lógico decir que sí, o sea, decir, sí, mientras más información tiene, todos van a mejorar, pero no, no es cierto, o sea, hay algunos que mejoran, y hay unos que mejoran más, con ciertas ventanas, o sea, tampoco no es que, esto sea lineal, que mientras más información le meta, más mejora, por ejemplo, este, el, que es el, la, el perceptor multicapa, si se fijan, con cinco meses de, de, de datos históricos, es con el que obtiene su mejor desempeño, y luego se vuelve un poco peor, y luego con el mes nueve, que, que esto, o sea, esto es bien curioso, pues, porque parece que hay ciertos meses, este, como si hubiera cierta estacionalidad en los delitos, que, que, por lo que he platicado con la gente que estudia esto, creo que sí es cierto, o sea, si hay estacionalidades en los delitos, entonces, este, por ejemplo, parece que funciona con cinco, y como que con nueve, otra vez, este, le ayuda a mejorar, y aquí un poco con once, ¿no? Pero, este, pero, pero entonces, si, si vemos, pues, o sea, que no, no todos los métodos son iguales, no, las técnicas tampoco funcionan igual. parece, Iván, que yo te dejé de escuchar, no sé, los demás, lo perdimos. Sí, yo también lo dejé de escuchar, parece. A ver si ahorita regresa, lo esperamos un poco. Bueno, le iba a mandar mensaje, por si no se había dado cuenta, pero creo que ya lo sacó, Google Meet. Esperamos un minuto, vamos, viene el tiempo. Hola, hola, sí me, me perdí, ¿verdad? Sí. Ya te escuchamos otra vez. Ok, gracias. Bueno, entonces, les decía, esta primera gráfica, ahora con el rolling window, muestra lo mismo que las gráficas anteriores, que es, este, cuál método funciona mejor, es la, es la gráfica de la izquierda, y qué ventana de tiempo. Creo que no, no estás compartiendo tu diapositiva. Ah, sí, perdón. Este, listo. Ahí está ya, ya se ve la diapositiva, gracias. Ok, sí, entonces, les decía, este, la izquierda, es cuál método es mejor con el rolling window, y la de la derecha, este, qué, qué tamaño de ventana es la que me da la mejor predicción. Aquí, por ejemplo, este, en el, en el línea regression, este, lo que se ve es que parece que no le ayuda, ¿no? Porque se vuelve peor. Al principio también el, el gradiente estocástico, más bien, yo siento que el gradiente estocástico con lo que tiene problemas, porque al final de cuentas es un rich regression, este, es con la cantidad de, de datos, o sea, como que no, como que tal vez le falta moverle parámetros, pues, para que mejore la, la optimización. perdón, Iván, parece que perdimos tu audio otra vez, vemos tu presentación, pero no te escuchamos. parece que tiene problemas con su conexión, no te escuchamos. Si hay algunas preguntas, puede irlas escribiendo, por favor. Ah, ya regresó, Iván. Adelante, Iván. Ya cambié de red a ver si ya mejora. Este. Ok, estábamos con el Rolling Window con reemplazo. Ahora el Rolling Window, este es con reemplazo, pero aquí lo que vemos es cómo funcionan diferentes funciones estadísticas. Recordemos que el Rolling Window lo que hace es calcular una función con los n meses anteriores, o sea, con los meses de la ventana de tiempo. Entonces aquí estoy sacando, por ejemplo, el máximo sobre los dos meses anteriores, sobre los cuatro meses anteriores y así sucesivamente. Y meto ese máximo como predictor. Y aquí lo que me dice es que el máximo de los delitos o el máximo de los homicidios es un buen predictor para los homicidios del mes siguiente. Pues si yo agarro mi ventana de tiempo, que parece que la mejor función es de seis y sobre los seis meses anteriores calculo los máximos de los delitos. Esos máximos me ayudan a predecir mejor los homicidios que se van a dar en el mes siguiente. Entonces eso a mí también se me hace interesante desde el punto de vista social. Pues o sea, los picos de delitos me ayudan a predecir lo que va a pasar en el futuro. Y ya la siguiente función que parece que sale mejor es la mediana, luego la media y el mínimo y la desviación estándar aparentemente no ayudan mucho. Son las que tienen los peores resultados como predictores. Y también hay otra cosa que hay que tomar en cuenta aquí y es que se están tomando por separado estas funciones. O sea, primero aplico solo el máximo, luego aplico solo la media, pero a lo mejor combinaciones, digamos, de máximo y desviación estándar tal vez funcionen mejor que la único máximo o que solo meter la desviación estándar. Y aquí vemos lo mismo de cómo funcionan esas diferentes funciones, pero ahora con cada método. Y es lo que les comentaba de como la riqueza del problema, que las técnicas no son iguales para todos los métodos, ni el tamaño de ventana es el mismo para todos los métodos. Entonces, aquí vemos que hay cosas, en este caso, aquí vemos cómo funciona el máximo, es esta línea rosa y este es cómo le ayuda al Bayesian Rich. Entonces, aquí, por ejemplo, se nota que para Bayesian es con tres meses, por ejemplo, con tres meses anteriores, sacando el máximo de los tres meses anteriores, parece que es el resultado. Y también, por ejemplo, se ve que la desviación estándar le ayuda bastante, pero solamente con estas ventanas. Esa es otra cosa que no se ve, por ejemplo, si uno hace, si uno hace como resúmenes, como los boxplots de aquí, o sea, aquí en estos boxplots, yo no alcanzo a ver. Me parece que Iván tiene problemas de nuevo, esperamos un poco, vayan escribiendo sus preguntas, por favor, si es que tienen alguna. Gracias. 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 Ya tenemos a Iván de regreso Vemos tu presentación muy bien Iván, pero no te escuchamos Ah, ok, ya Ahí está, ya te escuchamos, gracias Sí, lo que comentaba aquí es que también vemos que cuando se ven los box plots, a veces no se nota que por ejemplo sí sirve la desviación estándar pero por ejemplo aquí solamente sirven los primeros cuatro meses anteriores acá también se ve que empieza a bajar conforme se le da una ventana de tiempo más grande aquí por ejemplo parece que la desviación estándar es de los que le ayudan más a la regresión lineal para hacer la predicción entonces otra vez vemos el efecto individual pero es es interesante ver que cada función hace diferentes cosas para cada método o sea, le ayuda de manera diferente con este con el preceptor multicapa así es muy claro por ejemplo que el máximo es el que da el mejor resultado porque está consistentemente abajo de todas las demás que es esta gráfica de aquí pero con otros no por eso se cruzan las líneas o sea, a veces con ciertas ventanas de tiempo unos predictores son mejores que eso también es interesante o sea, me conviene por ejemplo aquí utilizar el máximo como con cinco meses de ventana y utilizar la media o la mediana con doce meses de ventana o sea, si me explico sería como un buen predictor calcular el máximo de los cinco meses anteriores y la mediana del año anterior y meter esos dos como predictores es lo que me está diciendo prácticamente esta gráfica este aquí vemos otra vez lo mismo pero ahora con reemplazo sin reemplazo que quiere decir que voy agregando predictores y no quito nunca sino que tengo los iniciales y le agrego las funciones calculadas con dos meses y luego le agrego las de cuatro meses y así sucesivamente este en este vemos otra vez que aparentemente lo que funciona mejor en general es la máquina de soporte y las funciones si se fijan en el anterior donde era con reemplazo lo que mejor funcionaba parecía ser el máximo y aquí parece que la media es lo que ayuda más a predecir este y también lo interesante es que la desviación estándar como que sí me ayuda pero con ventanas de tiempo grandes aquí el primer bajón grande es con con siete meses de ventana de tiempo este y también aquí lo que se ve como siempre voy agregando las ventanas este nuevas se ve que más o menos es consistente que vaya mejorando el error aunque solamente mejora hasta por el cuarto mes este y ya de ahí más o menos se mantiene igual pero sí mejora mientras le voy aumentando la cantidad de predictores con ventanas de tiempo más grandes este y también ya se agotaron los 20 minutos ok este bueno ya casi no voy a terminar esta gráfica este que es como se ven las funciones con cada uno de los de los algoritmos este otra vez este lo padre pues del del perceptor multicapa es que se ve muy estable y como consistente y como que se pueden sacar más conclusiones este que son consistentes en su comportamiento los demás este se entrecruzan que es lo que vemos aquí aún la máquina de soporte este parece por ejemplo como que con los primeros meses que le dé de ventana mejora y ya después este empieza a empeorar bueno eso fue en gráficas en números este de lo que podemos concluir hay ciertas ventanas que se repiten donde me dan los mejores resultados por ejemplo para pero también lo vemos que no son las mismas para todos los métodos o sea por ejemplo para el Bayesian Ridge este la ventana de 11 de 5 y de 9 son las que me dan los 3 mejores resultados estos son los errores porcentuales promedio el mínimo es de 13% el máximo del 14 y la el promedio es de los es del 13 también por ciento más o menos todos andan alrededor del 14% este los que funcionan mejor son el Bayesian Ridge este el pitch nada más y la máquina de soporte son los 3 métodos que me dan los mejores y vemos por ejemplo aquí que la ventana de 11 meses se repite es de las que más se repiten este acá en este segundo vemos también que se repite más o menos las de 11 meses este es para el sliding window y también vemos que la máquina de soporte es la que sale más o menos siempre mejor aquí otra vez lo mismo para el rolling window siempre mejor este también la máquina de soporte o sea pero más o menos los dos métodos el primero y el último este son consistentes en dar los los mejores resultados bueno entonces ya como conclusión este comparamos exclusivamente un conjunto de métodos un conjunto de tamaños de ventana este con dos tipos de técnicas y con reemplazo y sin reemplazo este y aún así pues lo que tenemos es un conjunto de efectos individuales o sea sabemos este que pasa con cierto tamaño de ventana con cierta función con cierto método pero no sabemos qué pasa con las combinaciones por ejemplo de funciones o de las dos técnicas de rolling y sliding window este de de juntar la función esta es el máximo con la de la media y cosas si eso eso no no lo podemos saber este directamente y muy probablemente por ahí haya combinaciones que funcionen mejor que todo lo que hemos probado de manera individual entonces este de aquí de forma natural el segundo paso sería tratar de hacer como un feature selection este para juntar esas esas características o esos predictores que estamos creando y tratar de encontrar combinaciones que se que se desarrollen bien en general la máquina de soporte este el reach regression y el base in reach son los que funcionaron mejor este que también eso nos ayudaría para en el futuro a lo mejor empezar a probar con menos métodos de los que estamos haciendo ahorita este parece que el sliding window también funciona mejor que el rolling window los tamaños de ventana más frecuentes son el 11 y el 9 en todas las ejecuciones las las funciones estadísticas más informativas parecen ser el máximo la media y la mediana y el el error promedio para un municipio es de alrededor del 7% o sea hubo predicciones muy buenas y el el peor el máximo error es del 46% y en en promedio de todos los errores de todos los municipios más o menos anda siempre alrededor del 14% entonces este el trabajo futuro aquí lo que necesitamos es como ahora ver estos efectos combinados pero ya ya nos ayuda a ese trabajo preliminar por ejemplo a lo mejor nada más a usar ciertas ventanas que salieron bien en esta primera parte ya no buscar entre todos los posibles número de ventanas entre todos los posibles métodos o sea como en hacer un primer filtro para después hacer un feature selection de las combinaciones de técnicas y de tamaños de ventanas entonces este bueno esto sería todo por mi parte muchas gracias muchas gracias muy interesante tu exposición y pues bueno vamos a dar un tiempo de preguntas una pregunta o dos levante la mano por favor si alguien quiere mencionar algún comentario o tienen alguna pregunta Inder Inder levantó la mano a ver podríamos activar ¿me escuchan? si claro adelante Inder ah que tal buenas tardes buenas tardes saludos Iván y felicitaciones por la presentación solamente como curiosidad han explorado la posibilidad de socializar esto como una medida de política pública o sea esta información hacerla que llegue a los tomadores de decisiones correspondientes no primero este o sea yo creo que al trabajo le falta bastante como para tener una conclusión más este como más dura ¿no? al respecto entonces en ese momento tal vez lo que podemos hacer es como sacar un reporte pero no no hemos sido más más allá de de esto pero nada más con respecto de lo que mencionas a mí lo que me gustaría es pero también como un proceso automatizable es precisamente que que pudiéramos construir modelos explicativos o sea cosas que tengan significado no solamente matemático computacional sino que decirles ya también hicimos un trabajo preliminar por ejemplo en correlacionar los delitos y es curioso que uno que a mí me llamó la atención que ahorita recuerdo es que me salieron muy correlacionados uno que se llama faltas administrativas cometidas por servidores públicos entonces cuando esas cosas empiezan a crecer porque normalmente los robos de autos tú dices ah sí está ligado robo de auto que llega un cártel y hay más homicidios o las extorsiones o cosas de esas como que es lógico pensar pero este de faltas administrativas por los servidores públicos se me hizo curioso que también está muy correlacionado a que se empiecen a incrementar los homicidios pero te digo todo eso es información muy preliminar que además siento yo al menos desde el punto de vista computacional no tengo todas las herramientas para hacer una conclusión social entonces a mí lo que me gustaría es continuar el trabajo llegar a un modelo explicativo juntarme con gente que trabaje de esto desde otros puntos de vista y entonces sí construir a lo mejor algún reporte o algo así para presentar más adelante pero digo todavía yo siento que falta un pedazo largo de trabajo bueno gracias no te borro Rodrigo muchas gracias Iván es que me taparon las ventanas estaba tratando de sacar tu constancia bueno pues muchas gracias Iván un aplauso te damos un aplauso gracias por tu trabajo muy interesante y pues también te presentamos tu tu constancia ¿dónde está tu constancia? ¿dónde está tu constancia? y pues bueno pasamos a la siguiente presentación y dejo de compartir y la siguiente presentación es Andrés Andrés Gerson Miriam López y Daniel González Olivares presentando presentando el el artículo Economic Growth and Stating Inequality in México 2005-2013 Luminosity Geoindicator as an Instrument oh a ver lo tengo por acá algo me falta si alguien tiene la presentación ya está listo Andrés Gerson Millán López el siguiente ponente no me parece que no está ah este ah sí me faltó la parte de Geoindicator Geoindicator as an Instrument for measuring GDP pero bueno no sé dónde no me ha contestado Andrés Gerson Millán López no sé si está por ahí pues parece que no no está porque no no me contesta y bueno me pregunto qué será bueno hacer en este caso si adelantarnos o tomar esto como un break porque no va a haber break es una conferencia continua si quieres puedo preguntar y ahorita te digo sí gracias claro no 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 Gracias. Para la siguiente ponencia ya está el ponente listo, que es la ponencia de Automated Dimensional Synthesis of a Portable Sky Scanner for Measuring Light Pollution. Es que soy yo otra vez. Ah, bueno. Perfecto. Entonces... Yo creo que sí podemos avanzar. Ah, perfecto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¿Tú eres quién? Es que dice Enk N. Morelia. Ah, sí, yo soy Javier Navarro. Ah, mucho gusto, Javier. Sí, muchas gracias. Espero que sí. A ver, Inder levantó la mano también. ¿Puedes abrir tu micrófono, Inder? Solamente para precisar, ¿estamos en el schedule pensado o va a haber un movimiento? Pues bueno, me acaban de recomendar que podemos adelantarlo, ¿sí? Pero es que también depende de los ponentes porque también te toca exponer, ¿verdad, Inder? Sí. Bueno, yo ahí diría que tomáramos mejor un receso porque, bueno, yo ya publicité que a la una y media hablo. Entonces, se me vienen a ver y ya no me van a encontrar, ¿no? Pues sí. Bueno, entonces, dado este caso, no sé qué opinas. Pues sí, creo que sí, como puedan, la verdad. Sí. Bueno, entonces, hacemos un receso de 20 minutos y nos vemos aquí a las 12 y media para seguirlo con la presentación de Alejandra Ríos, Eusebio Hernández, Héctor Lázar y Iván Valdés. Con el artículo Automated Dimensional Synthesis of a Portable Skyscanner for Measuring Light Pollution. De acuerdo. ¿Sí? Bueno. Ok, sí, nos vemos en un momento. Aquí nos vemos en 20 minutos. Dale. Ahí estamos. Perfecto. Gracias. 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 Gracias.